¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡Ya, ya, ya! ¡Cálmate! ¡No te rías! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ya! ¡Dale! ¡Sí! Esto de verdad, de verdad es molestoso, es vacío, eso es lo peor ¿Por qué no estoy diciendo ¡Mamita! Tienes que aprovechar el 100% ¡Dale! ¡Go! ¡No! ¡No te rías! Literal, literal, literal es que así va a ser ¡No! ¡Vaya, feliz! Ay, que amor, ¿estás bien? No! ¡Estoy fuerte! Y no, no vayan a creer que esto me pasó en mis cumpleaños La verdad, eso va a pasar cuando el mundo tenga una completa paz Y así que... Tienes que aplaudir, idiota Necesito hablar una vela, pues Ay, sí, sí, eres lo mejor ¡Feliz! ¿Quién quiere soplar? ¿Quién quiere soplar? Ya, ok, no Especial Navidad, especial Navidad, 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 Navidad Opa, ya me está aquí Eres una torte, wey No, no No, ya está Más para atrás, se nota más mi... Más, ok Tranquilo, tranquilo, hay ahí Todos van a creer que estoy loca Ya ustedes saben, suscríbete y si crees que estoy loca, dale like Sí, dale like y me verás en los comentarios con una foto del panetón No sé cantar, no sé cantar, no sé cantar mi feliz cumpleaños, wey Ah, sí, la anterior, la intro más, más aniñada Y se puso play, y se puso play, 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 play SORPRESA SORPRESA No, no, no ¿Por qué la p***? Es su bra... ¿Es ese brazo? ¿Para qué? ¿Para qué no se acuesta su brazo? Ah, yo le dije que se cueza Ah, yo le dije que se cueza Más burritos, más burritos Espera tío, espera ¿Está bien? ¿Está bien? Ya Editando, editando igual ¿Quién es? ¿Quién es? No iba a ir a ¿Por qué tú te pueses un brazo, chavo? Ya la voy a coser mañana, tranquilízate Milen de años después La voy a coser La vela se está yendo, güey Ya, dale Toma Mi amor, te amo Y odio Sí, de hecho sí El nos cumpleaños cuando Más esperas es cuando Más la pasas de Cuando Alguien ayuda No No Marpe Marpe ¿Cómo? No, nada De hecho Ah, sí No, nada Ya, dale Dale No, me maper You Y ya Sólo así me mapara Por que tiene un brazo Sí, porque le ha obrigado Pero, pero, pero pasa que teníamos que nacer en diciembre Bravo, no, 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 no Eso, creo que eso ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida O sea, desde ya, desde ni siquiera he nacido y ya Va a nacer esta niña en diciembre Bien, bien, bien Desganada, triste, sola, dale Mira, soy linda Ay Dios, estoy, estoy, estoy feliz, no sé por qué, pero bueno Yo tenía Tenía que nacer con esto No Ya Ya, se va bien Ya dale like Dale Por favor, que no se... Y bueno, espero que les hayan pasado bien, les quiero muchísimo y nada Mua, pues Mua, pues Vodka, agua de coco Para mim tanto faz Gosto cuando ficar louca E cada vez eu quero Gracias.